¡Suscríbete al canal! Pasan los años, pasan los jugadores, pero lo que no pasa es la sangre de alentar Por eso yo te quiero dar Crema, mi corazón, Dios te sirva a todas partes Aunque no salgas campeón Crema, te conocemos, Crema, eres cagón Esos no son el estudio, son los puntos del tarón Quiero quemar el gallinero, matar al ritualero y a la monumental Vamos a Azule, pongan huevos al frente, se nos pide la sangre, no para de alentar Pasan los años, pasan los jugadores, pero lo que no pasa es la sangre de alentar